El Partido Popular siempre es alérgico, es enemigo a la conquista de nuevos derechos, de nuevas libertades, tiene especiales dificultades con esta materia y a pesar de que algunas veces se esmeran en ser políticamente correctos, pues habla algún miembro del Partido Popular y desde mi punto de vista se les ve el plumero y meten la pata. Es evidente que no tiene ni pies ni cabeza esa situación y esa propuesta, que hablaba incluso de reserva de plazas escolares, que hablaba de carnet de familia numerosa, cuando el régimen legal y el régimen jurídico respecto a esta materia es un tema delicado y es un tema que está muy estudiado y bien reconocido tanto en el Código Penal como en el Código Civil y no tiene ningún tipo de sentido hacer ninguna aproximación en esta línea. Si lo que ha querido decir la señora Díaz Ayuso es que no comparte que exista en este país el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, pues yo creo que es más fácil decirlo así y no empezar a hablar de si el régimen jurídico del nonato, de si tienen o no tienen una consideración de unidad familiar. Hay que ser más claro con los ciudadanos y cada uno tiene que defender en lo que cree y si uno defiende y cree que no es posible o que no está de acuerdo con que las mujeres en España tengan una ley que les permite una interrupción voluntaria del embarazo, pues tendrán que plantear la derogación de esa ley sin más paliativos, pero no andarnos por atajo o por circuito porque lo único que hacen es meter ruido al criterio general y por tanto confundir a la opinión pública.